Mi amor, mi amor, ya voy a venir, voy a ir a que me inyecten Si mi amor, está bien, si Ahí, decirle que te ponga anestesia para que no te duela Espérate, no es transparente, hombre Ah, no, tranquilo, él es un experto en eso Si, está bueno, fácil Ok Está bien, ahí Pegarle a mi ma... Que basura, nada, hombre Si, está bueno este partido Clavala, arruinado Mira, mi amor, ya llegamos al motel Vamos, que clavada te voy a dar Es como siempre, amor Wow, esta mujer entrando al motel con otro hombre Qué barbaridad Pero esto no se va a quedar así Aló No vas a creer lo que acabo de ver ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Acabo de ver a tu mujer entrando al motel con otro hombre Ah, mi mujer, sí, que fue a que la vacunaran ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así que en un hotel? Pues sí, lo que acabas de escuchar Ahorita te mando la dirección, pero vente rápido Pero ahorita, pero apurate pues, apurate En un hotel ¿Dónde es que está mi mujer? Tranquilo, hombre Mira, en ese motel, ahí es donde están ¿Ahí? Sí, pero no te vayas a ir para allá Aquí es la salida y ellos por aquí tienen que pasar Bueno, yo voy a estar por allá, por cualquier cosa ¿Te gustó, mi amor? Ajá, ¿y me puedes explicar quién es este hombre? Tranquilo, mi amor, te presento a mi primo Él es mi primo Ajá, compa, mucho gusto Igualmente, igualmente Ah, ¿usted es el primo de mi mujer? Sí, primo Ah, no, hombre, si hubiera sabido ¿Por qué no me dijiste? ¿Usted es el que le hace el cambio de aceite a ella? ¿Que le cambiara aceite? Sí, yo le hago los cambios de aceite también No, hombre, ¿por qué no me dijiste? Se me había olvidado Ah, hombre, que es lenta, compa Me hubiera dicho Si hubiera sabido que usted era, no, hombre Sí, me llamaron que viniera acá Pero yo perdiendo el tiempo, ¿cuándo? ¿Cómo así? Sí, no, es que Pues ella siempre me pide favores Cuando usted está ocupado, ¿verdad? Entonces, pues estamos para eso La familia es para eso Se lo agradezco, compa Se lo agradezco, de veras De nada, de nada Dice que tengo que ir a hacer algo rápido ¿Usted cree que me puede llevar a mi mujer para la casa? Ah, sí ¿Sí te vas con él? Yo la llevo Gracias, gracias, compita Ay, disculpe No, hombre, no hay problema No hay problema, no hay problema Vámonos Nos vemos Adiós, mi amor Con cuidado, ¿eh? No, prima Aquí No, hombre, vos Me andas haciendo parir el tiempo, vos ¿Por qué? No, hombre, si ese muchacho es primo Y mi mujer Si le andas ayudando a poner una inyección No, hombre, qué barbaridad, hombre Ay, qué hombrecito más bruto Bruto, bruto, bruto Nos vemos Gracias por ver el video.